y te voy a devorar si tu te pegas yo me pego y te besé tu quisiste yo no quise que te fuese pues los ojos arrematados cuando la conocés me dices que no me reconocés yo estaba bien balado contigo aterricé grita más que una jose está bien cabrona sola y conocés pero ella conmigo amanece ella está bien durando su cirugía plástica en la calle no tocamos en la cama tenemos química simpática se pone en ella vista bien salcapada porque la ejercito con tres burias de fábrica ella es metálica, usa de cifra hoy que escucha a reyes como en Roma de cifra a la estética está bien rica no tirapulli como quiera se pica ella es metálica, usa de explicar escucha reggaetón con ropa bótica vale que pica, está bien rica no tirapulli como quiera se pica calcela la mano si esta buena escucha el bajo como en Roma mira ese culo como en Roma no tirapulli como en Roma hay donde está la muera calcela la mano si esta buena escucha el bajo como en Roma mira ese culo como en Roma mira ese culo como en Roma